Vamos a aplaudirle fuerte, levanten el aplauso, alabado sea el Señor. Gracias hermanos Rojas y a todo el comité, todos los que son responsables por traerme a este lugar. Hermanos, todos los varones acaban de salir de un tremendo culto, todos los varones digan gloria a Dios. No, no, como estaban allá adentro, todos los varones digan gloria a Dios. Ahora las damas hermanas, yo lo sentí cuando entré aquí también, las damas digan gloria a Dios. Los varones digan gloria a Dios. A ver las damas, wow vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Me gustaría en esta mañana ir a la palabra del Señor, por causa de lo que estamos mirando como visión. Toda la noche, de verdad, literalmente menos dos horas, estuve yo en el lugar donde yo estaba luchando con Dios. Y cuando entré en lucha, vi la visión de la necesidad por causa de lo que Dios está haciendo. A veces uno tiene visión como anhelo y luego hay visión que es de Dios. Hay una diferencia, él puede honrar la visión tuya, pero cuando uno tiene la visión de Dios, la diferencia es que cuando él te la enseña, tú todo lo que tienes que hacer es aliarte con Dios y lo demás se convierte en historia. Cuántos están conmigo todavía, en el libro de Números capítulo 11 esta mañana, quiero que vayan para allá en la palabra de Dios, Números 11 y vamos a leer el verso número 16. Quiero ir en esta mañana trazando este tema proféticamente, quiero ir en esta mañana trazando este tema proféticamente, lo que voy a hablar no es un mensaje trazado como un sermón. Traigo a ustedes en esta mañana una palabra de Dios, número capítulo 11 y vamos a leer el verso 16 y el verso número 17. Y mira lo que dice ahí la palabra del Señor dice entonces Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. En esta mañana quiero predicarle a ti hermano, hermana acerca del tema impartición y unción. Y en esta mañana les voy a pedir a todos que paren ahorita mismo de estar ahí pensando con quién o a quién le estoy predicando. Esta mañana quiero hablar una palabra seria, poderosa, atinada a la meta del evangelismo y el crecimiento de tu iglesia, pastor y de la iglesia tuya como miembro. Esta convención es para enfocar en el evangelismo a los de habla hispana siento que traigo una palabra para nosotros si me permiten orar quiero predicar esta mañana en el nombre de Jesús. Señor te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y te pido Señor que tú te levantes aquí hoy Señor levántate oh Dios y sean esparcidos todos tus enemigos. Señor limpia los aires, limpia las mentes Señor y desata Señor tu espíritu santo, desata ángeles administradores que cada persona en este lugar Señor salga de aquí entendiendo que hemos impartido a ellos la voluntad de Dios para estos tiempos. En el nombre de Dios en el nombre de Dios en el nombre de Dios y denle un fuerte aplauso al Señor y pueden tomar su lugar. Quiero empezar con decir que el ministerio de impartición primero que todos es algo que nosotros tenemos que entender ahora veremos un tema muy importante para aquellos que desean ser usados eficazmente por dios en el ministerio público espero que en este cuarto en esta mañana hay hombres y mujeres de todas edades de todas calificaciones que entienden que cada uno de nosotros necesitamos entender que dios quiere usarte a ti alguien está conmigo en esta mañana si tú lo entiendes dale un aplauso al señor y recibe esa palabra entonces nosotros necesitamos entender que cuando hablamos de impartición el ministerio de impartición cuando hablamos hermanos de impartir yo me refiero a la capacidad de dar a otros lo que dios nos ha dado a nosotros y cuando dios nos ha dado hermanos y cuando él nos las da él te da a ti esa impartición ese ministerio ese don esa unción me están oyendo todavía cuando él comparte contigo y te da esas cosas ya sea hermanos como una cosa que es entendida que es soberana porque vino de dios cada uno de nosotros tenemos diferentes dones diversos dones y cada uno de nosotros tenemos un llamado de dios para servir a dios tenemos que saber que dios quiere que nosotros sepamos quienes somos y por eso tú tienes que entender lo que es la impartición en la quinta conferencia de nuestra iglesia se llevó a cabo en Denver Colorado recuerdo que ahí dios me llevó en visión a Nueva York y en Nueva York vi una iglesia que estaba bautizando en aquellos días se me hace que eran como 12 mil personas y en dagué y vi que era la iglesia de los testigos de jehová y ese celo me entró a mí y yo recuerdo predicando en esa conferencia y hacer un llamamento a hombres que querían predicar la palabra de dios este departamento este ministerio ha ido creciendo pero no ha crecido como va a crecer porque dios quiere llamar a hombres que están sentados en estas escañas en esta mañana hombres que han estado luchando con dios mujeres que dicen yo quiero hacer algo para dios yo estoy aquí en esta mañana para decirte a ti que cada uno de nosotros vamos a salir de aquí ungidos mensajeros de dios porque dios va a impartir de lo que él tiene para cada uno de nosotros y dios quiere hacerlo en una manera poderosa y lo quiere hacer una manera distinta cuando miramos la palabra griega para impartición la palabra hay varias pero esta esta que salió que significa dar es decir compartir dar o impartir en la concordancia strong y luego en la concordancia de young dice dar una parte de lo que tienes compartir en asociación con cualquier persona es otra definición con cualquier persona es decir impartir o comunicar en esta mañana yo quiero comunicar con la predica y quiero comunicar hermanos por el espíritu santo lo que dios quiere hacer en este lugar otra palabra era comunicar información o relacionar dar o otorgar algo hermanos cuando uno tiene algo de dios uno tiene que tener el anhelo de compartir lo que dios te ha dado a ti alabado sea el nombre de jesús es tiempo de empezar a despertar a empezar hermanos avivar ese don que está dentro de ti dale un aplauso al señor y recibe esta palabra ahora otras palabras que podemos usar para ayudar a traer un significado más claro son transmitir y conferir o transferir todo eso se trata con la palabra de impartición cuando uno imparte hay dos formas principales en las que nos ocurre la impartición cuando hablamos de esas partes y esas cosas que son principales hermanos que son principales hermanos que ocurren cuando algo cuando un ministro un hombre de dios en parte contigo hermanos los dones de dios los ministerios de dios necesitamos de entender que el primordial es primero que todo dios mismo nada se puede hacer no se puede impartir nada que dios no quiere dar los dones son de dios y el quiere darnos a nosotros porque nosotros somos la iglesia de dios y la iglesia de dios tiene el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y hermanos el mundo entero nos está esperando a nosotros y nosotros no podremos ir sin de que dios imparta con nosotros todo lo que la iglesia va a necesitar para hacer la voluntad de dios en esta última hora de la iglesia habrá alguien aquí que lo cree en esta mañana si lo crees dale un fuerte aplauso levanta tus manos y dile señor empieza a hablar conmigo una impartición divina es lo que buscamos una impartición divina y soberana hermanos porque cuando dios te adota a ti con la impartición de lo que dios quiere darte a ti es algo poderosísimo es algo hermanos que es real es algo que te va a mover a ti a niveles que tú pensabas que nunca podías moverte quiero hablar con pastores aquí en esta tarde mis colegas a si hay algo que a mí me mueve es ver hombres de dios que nunca se oxidan que nunca se desaniman hombres de dios que siempre están mirando para arriba y hacia adelante siempre están afilando el hacha siempre están afilando la espada siempre están llenos de visión a alguien diga gloria a dios a todos los pastores digan gloria a dios y a su nombre vamos a aplaudir al señor y deja que esta palabra te llegue a ti en números 11 leímos que la carga del liderazgo se estaba volviendo demasiado pesada para la vida de moisés y cuando clamó a dios acerca de esto la respuesta de dios fue que moisés reuniera a 70 hombres de los ancianos y leímos las escrituras y luego hermanos dios prometió dar del espíritu que estaba en moisés e impartirlo o ponerlo sobre esos hombres que habían reunido y la biblia dice que salió moisés y contó al pueblo las palabras del señor y reunió a los ancianos del pueblo y lo sentó alrededor alrededor del tabernáculo y descendió jehová en una nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él moisés y le dio a 70 ancianos y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos primero que todo profetizaron y no cesaron alabado sea el nombre de jesús a cuando dios a imparte dones con su cuerpo con su iglesia cuando dios lo impartió era algo divino que vino hermanos y trajo el espíritu que traía moisés a ese espíritu libertadora moisés era libertadora el que fue sacado del agua me están oyendo y hermanos cuantos 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 acuerdan cuando tú pasaste por las aguas en el nombre de jesucristo y cuando saliste de la agua quedate es libre y la biblia dice que lo que de gracia has recibido de gracia darla me están oyendo y por eso tenemos nosotros en el libro de san marcos donde dice estas señales a seguirán a los que creen en mi nombre y en mi nombre echarán fuera demonios a hablarán nuevas lenguas a me están oyendo ponan pondrán sus manos a sobre los enfermos a y si comieren cosa mortífera no les hará daño porque porque dios quiere dotar a esta iglesia hombres mujeres a me están oyendo llenos del nombre de jesucristo bautizados en el nombre de jesucristo para movilizar un ejército me están oyendo en todo norteamérica y canadá por el nombre de jesucristo y yo le estoy orando al señor ahora que desate un espíritu de carga por almas en este lugar hombres que puedan sentir la necesidad que hay allá afuera en el mundo mujeres que digan pastora quizás yo no voy a ser pastora pero yo voy a evangelizar yo voy a ser un líder de una célula yo voy a hacer algo para dios a hombres mujeres jóvenes a me están oyendo todavía lo alabado sea el nombre de jesucristo tenemos que entender que cuando esto sucede comenzaron a profetizar algo que nunca habían hecho esa impartó esa impartición les permitió asumir una mayor responsabilidad de apoyar a moisés de ministrar al pueblo y liberar el espíritu santo en las vidas hermanos para bendecir a otros de manera poderosa tu iglesia siempre debe de ser la cosa más poderosa en toda tu ciudad y el poder que está en la iglesia es nada más o nada menos que el poder del espíritu santo el poder de dios a el que está en nosotros aplaude al señor y deja que esto penetre deja que te entre en el nombre de jesús cuando dios imparte hay una transferencia cuando uno de verdad recibe impartición cuando dios te dota cuando dios te empodera con el don que él te quiere dar me están oyendo y ahorita mismo yo quiero que tú entiendas hermanos van a salir hombres o mujeres ungidos me están oyendo y las señales que acabo de mencionar hace unos segundos van a empezar a operar en ti esta mañana van a empezar a operar en usted en usted esta mañana hermanos la iglesia no se ha emocionado suficiente pueden poder andar en el poder del espíritu santo me están oyendo la biblia dice mayores aquel que está en ti que aquel que está en el mundo pero la iglesia ya no se emociona es como un matrimonio viejo me están oyendo el primer año el primer año y medio estaban en la luna de miel y algo pasó hubo una desconexión en esa pareja pero con el con la unión con dios hermanos es el dios eterno me están oyendo que vive en ti y ahora ya no vivo yo más cristo vive en mí y algo diferente tiene que pasar Dios tiene un gran deseo y en su gran deseo de vernos bendecidos y equipados para su servicio ha proporcionado varias formas y medios de impactar nuestras vidas una de esas formas hermanos es el ministerio de la impartición a través de la imposición de las manos por palabra profética me están oyendo cuando nosotros miramos la vida hermanos a la vida hermanos a del ministerio del apóstol pablo más veo su corazón para entregar de sí mismo las cosas que dios había puesto dentro de él tú no quieres algo de alguien que no está adentro de él y cuando el señor te escoge el espíritu santo primero lo que mira es el corazón me estás oyendo que uno lleva adentro de nosotros porque porque anheló verte para poder impartirte algún don espiritual que te fortalezca en esta mañana porque hay anhelos aquí hay deseos aquí cuántas veces has pasado al altar en tu iglesia y has derramado lágrimas por los perdidos me están entendiendo en esta mañana cuántas veces has ido y te has tirado postrado y decirle al señor dame almas o me muere pero te levantaste de ahí y nunca pudiste ir a lograr una sola alma el señor reprenda ese espíritu porque vas a recibir por impartición esta mañana me están oyendo el poder para ir y conquistar esa ciudad donde dios te ha colocado a ti habrá un hombre aquí que me está escuchando esta mañana habrá un hombre aquí que me está escuchando esta mañana cuando miramos estas cosas la impartición tiene que ver con dar y recibir dones espirituales estas cosas no son baratas óyeme bien estas cosas no son para hacer un show los dones espirituales son dados hermanos para que gente reciba el poder para que gente reciba el espíritu de dios para que gente se arrepienta de sus pecados para que haya milagros también óyeme bien y muchos quieren ver los milagros hermanos pero no es no más milagros y sanidades instantáneas lo más importante que dios quiere hermanos que nosotros hagamos es ir y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo hermanos muchos me están diciendo que si por allá me están oyendo pero no quiero que me digas de si quiero que te entre el hambre y que te entre la carga y diga sabes que es tiempo de que yo responda el llamado que dios tiene en mi vida puede haber jóvenes aquí me están oyendo puede haber hermanos gente que dios ha tratado para ir y predicar el evangelio otros tienen un llamado para ir a abrir una iglesia y eso es lo que queremos en esta mañana y yo anhelo ver hombres que se levanten y digan yo voy a ir a hablar con mi pastor él sabe que yo tengo una carga una carga por almas pastor que quieres que yo haga pero ya no quiero quedarme sentado es tiempo de levantarme pastor mándame hacer algo porque yo necesito que dios me use a mí cuánto me están siguiendo todavía allá atrás me oyen todavía en este lado allá atrás se ven muy callados y allá lejos apládanme al señor ayúdenme digan pastor sigue predicando un poco más la impartición va a venir por medio de la imposición de las manos o por palabra que se suelte ahora nosotros tenemos que entender que hay otra cosa que quiero mencionar aquí voy a cambiar cambios voy a meter otra velocidad quiero ir a Deuturumio 1 capítulo 6 y verso 11 quédate conmigo este es importante dice el 6 Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo habéis estado bastante tiempo en este monte volveos e ir al monte del Amorreyo y a todas sus camarcas en el Áraba en el monte en los valles en el Negev y junto a la costa del mar a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río Eufrates óyeme bien mirar yo se he entregado la tierra cuántas veces te han predicado de que dios te ha entregado la tierra déjame te despierto en esta mañana quiero que me des todo tu corazón quiero que me des los ojos si es posible hermanos cuántas veces has oído la prédica que donde quiera que pisara la planta de tus pies como el padre Abraham el padre de nuestra fe Dios te iba a dar la tierra alguien aquí se acuerda en un tiempo ese mensaje que te llegó a ti de que Dios te iba a dar esa tierra si tú eres uno de ellos o una de ellos aplávale al Señor y dile gracias Señor porque hoy todo va a ser diferente come on aplávale fuerte deje que el Espíritu Santo empiece a agarrar lo que va a ser verso 8 y mirad Dios yo os he entregado la tierra entrar y poseir la tierra porque Jehová juró a vuestros a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y les daría a ellos y a su descendencia de ellos en aquel tiempo yo os hablé diciendo escucha una cosa es la impartición hay dos cosas que van a pasar aquí en esta mañana en unos momentos más va a haber el momento donde vamos a impartir y Dios te va a ungir me están oyendo está la imposición de manos donde uno puede transferir o manda la palabra profética y te llega y tú la recibes me están siguiendo todavía y luego entra esta parte aquí donde dice yo os he entregado la tierra entrar y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y que les daría a ellos y a su descendencia de ellos en aquel tiempo yo os hablé diciendo yo solo no puedo llevarlos óyeme bien esas palabras mantén tu dedo ahí si estás leyendo tu Biblia en ese momento hermanos el hombre estaba cansado y había dicho yo solo no puedo llevarlos ahí cuántos hombres de Dios pueden entender lo que estaba diciendo este hombre muchos creen que todo el trabajo es del pastor me están oyendo todavía nadie se mueve como debe de moverse ese espíritu es el que quiero sacudir aquí en esta mañana ustedes se ven muy bonitos se ven muy pentecostales me están oyendo hermanos y aquí estamos a gusto y aquí sintemos la presencia de Dios pero el mundo en realidad está perdido sin Dios sin esperanza me están escuchando todavía hermanos que vamos a hacer nosotros en aquel tiempo yo os hablé diciendo yo solo no puedo llevarlos Jehová vuestro Dios os ha multiplicado mira lo que tenemos hoy ya vimos las cifras las vimos anoche lo vimos hoy en la junta cuando empezamos con una sola iglesia y ahora mil doscientos y poquita más iglesias del nombre de habla hispana me están escuchando todavía y tú dirás eso está tremendo hermanos pero tenemos trescientos y treinta millones de habitantes en esta tierra en la ciudad de en la en el estado de California cincuenta y un por ciento de la populación es hispana me están oyendo hermanos como vamos a alcanzar esta clase de gente con brazos cruzados me están oyendo bebiendo té helado pasando la suave taking a break jugando golf y yéndonos a muchos diferentes lugares y el mundo gimiendo hay gente esta mañana que está diciendo ayúdenme mire que bonito les da la bendición dijo Jehová vuestro Dios Dios los ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud y Jehová Dios de vuestros padres están listos y Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois alguien dale un fuerte aplauso al Señor y quiero que digas dame entendimiento ya estamos bendecidos ya estamos sobreviviendo algunos de ustedes tienen bonitos templos cuando yo llego a sus iglesias siempre son de primera ya tienen soldaditos ahí parados hasta afuera te ponen señales te dicen que pases te dan agua me están oyendo estacionan tu carro me están oyendo en esta mañana pero hay algo más hermanos esto no es nomás un grito un gemido para que miren un gemido hay algo más que Dios quiere que nosotros entendamos esta mañana Jehová Dios de vuestros padres os haga que todos digan conmigo pero a voz en cuello mil veces más no ese no es voz en cuello a voz en cuello todos digan mil veces más mil veces más están listos eso es buena bonita pero nadie lo cree pero es palabra de Dios yo vine a darles una palabra profética aquí hay pastores ahorita mismo que Dios quiere levantar ustedes que han estado esperando que tu iglesia crezca Dios te quiere incrementar nosotros estamos impuestos a muchas diferentes maneras de ser ungidos pero aquí se habla de una unción totalmente diferente que lo que nosotros entendemos me oyes todavía Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido me oyes Dios ha bendecido de seguro esta bendición hermanos que yo estoy enseñando y predicando y creyendo yo he entrado a una etapa de mi ministerio una etapa de mi vida que yo entiendo lo que es esta unción y es mi deber compartirlo con la iglesia y por eso estoy aquí porque hay gente de muchos diferentes estados de muchos diferentes lugares me están oyendo Dios ha bendecido esta bendición ahora nos bendecirá con la unción de mil veces más en esta iglesia alabado sea el nombre de Jesús déjame te predico yo no te voy a convencer es una unción es como cuando recibes el Espíritu Santo y empiezas a hablar en otras lenguas ya de que recibes el Espíritu Santo nadie te puede decir a ti que tú no lo tienes cuando tú recibas la unción de la bendición de mil veces más quiero que sepas que la unción presente en cualquier situación hermanos que nosotros miramos nosotros tenemos que entender que tenemos que salir de donde estamos yo no conozco a un pastor espero que no estés aquí que estés satisfecho Moisés recordaba al pueblo acerca de la promesa de Dios y la unción de la bendición de mil veces más es una unción mayor me están oyendo vente conmigo es una unción mayor no es cualquier unción es la unción mayor es una unción mayor y también es motivadora para que el que dice yo quiero esa unción el que quiera decir yo quiero lo que está hablando ese predicador cuando el de la palabra yo quiero recibir esa bendición yo quiero irme de aquí con esto en mi vida me oyes todavía es una unción mayor y también motivadora para ir y poseer todo lo que Dios me están oyendo te quiere dar a ti no cabe duda que aquí hay hombres y mujeres que han estado en iglesias pastores cuando ha pasado el hombre de Dios por tu iglesia que ha profetizado y te ha dicho que va a haber un gran avivamiento en tu iglesia habrá alguien aquí que pueda decir está hablando de mí a mí me dijeron eso te acuerdas me oyes todavía o a veces hermanos viene una palabra profética oye lo que estoy diciendo y tú dices oh yo la recibo oh I received that word brother yo recibo esa palabra no me digas eso si no entiendes tu responsabilidad cuando tú recibes una palabra profética como iglesia la iglesia necesita de entender que a partir de ese momento esa iglesia está bajo profecía profecía cuando el profeta ha llegado a tu iglesia y te ha dado palabra ha discernido los espíritus me están oyendo la gente dice yo recibo esa palabra y te levantas y te vas para la casa y no haces nada ya me dijeron que yo iba a ser bendecido ya me dijeron que Dios me iba a usar a mí cuánto me están siguiendo hermanos yo estoy hablando en esta mañana si hay alguien aquí que quiere ese crecimiento que quiere esa multiplicación ustedes que trabajan con células me están escuchando yo de veras creo que con el evangelismo celular alguien aquí en nuestra iglesia hermanos va a alcanzar una ciudad entera por medio de las células porque es posible si tú entiendes la unción de mil veces más apláudale al Señor y no me dejen quédate conmigo ya me lo llego cuando miramos la unción de mil veces más puede mirarse en la Biblia en varios lugares en la Biblia cuando hablamos de la unción de mil veces más recuerde a Sansón bajo la unción de mil veces más que siendo un solo hombre con la quijada de un asno mató a mil filisteos o también recuerde la viuda con una sola porción de aceite obedeció al profeta Elías y comparte todo lo que tenía con él y hermanos hermanas Dios unge esa pequeña porción y provee para ella y su hijo por el resto de sus días me están oyendo ¿por qué? porque la unción porque la bendición de mil veces más no es nomás una bendición viene con una unción me están oyendo ¿qué hace la unción? la unción rompe todo yugo la unción rompe todo obstáculo la unción derriba toda barrera me están oyendo mueve remueve y hasta aquí en el nombre de Jesucristo alguien que está conmigo dale un aplauso más al Señor levanta tus manos y dile Señor mándame revelación yo quiero entender esto para mí para mis hijos para mi iglesia y cuando miramos a Jesucristo Jesús hermanos estoy hablando de la unción de mil veces más Jesús que administraba a las multitudes tomó cinco panes y dos peces y con la unción de mil veces más le da de comer a cinco mil hombres y también mujeres y niños eso no pasa nomás porque pasa eso viene porque es algo sobrenatural el Espíritu Santo es algo sobrenatural y muchos de ustedes durmidos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo adentro lleno de poder esperando que tú hables palabras proféticas que tú hables palabras de la Biblia que tú hables de anhelos de tu corazón y le digas Señor úsame a mí yo quiero la unción de mil veces más y luego cuando miramos hermanos la unción la unción es poderosa aún más allá de la imaginación y en esta mañana me siento que estoy peleando con algunos espíritus demoníacos me están oyendo porque hay gente que solamente quieren vivir en las bancas de las iglesias diezmando me están oyendo y levantando manos y sintiéndose bien todos los domingos y todos los miércoles hermanos nosotros estamos estamos culpables como pastores en no enseñarles a ustedes cómo amar a Dios suficiente para que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura hemos trabajado para que te quedes en la iglesia hemos trabajado para que aprendas a dar y que aprendas a ser parte del coro pero sabes que en mi iglesia si vas a ser parte de mi equipo de música van a tener que empezar a ganar almas esa es la nueva regla de la iglesia me están oyendo van a tener que salir a trabajar ya estamos cansados de que nos estén entreteniendo y si cantan bien y si tienen unción me están oyendo todavía pero hermanos hay una unción que Dios quiere dar a este lugar se llama la unción de la bendición de mil veces más dale un aplauso al Señor y deja que estas palabras sigan trabajando la tierra hermanos en estos tiempos si podemos pensar hoy que aquellos hombres y mujeres perversos todo este mes están en marchas están en desfiles me están oyendo ellos no están cansados ellos quieren que todo el mundo quede contaminado me están oyendo ellos quieren a tus hijos ellos quieren a tu esposo ellos quieren a tu esposa y nosotros aquí pensando que nada va a pasar pero a mí me está sorprendiendo lo que está pasando con muchos estudiantes me están oyendo aún en algunas iglesias y alguien tiene que pararse alguien tiene que poner alguien va a tener que tener en ellos la unción de la bendición de mil veces más aprender cómo ir y buscar aprender cómo ir y predicar aprender cómo ir y hacer la voluntad iglesia de Dios iglesia de Dios por favor no te me vayas estoy conectado contigo no te me pierdas iglesia de Dios Dios ha puesto un camino para nosotros no es un camino que para muchos es fácil pero para nuestro Dios la Biblia dice que nada es muy difícil para Dios nada es muy duro para Dios el yugo queda puesto sobre ti santo de Dios hija de Dios gente me dice es duro servir a Dios pues yo no sé que Dios está sirviendo tú me están oyendo porque él dijo mi yugo es fácil y mi carga es ligera alabado sea el nombre de Jesús recibe esa palabra mi yugo es fácil mi carga es ligera no es difícil servir a Dios dale otro aplauso dáselo más fuerte y dale gracias a Dios hermanos Dios ha puesto un camino para nosotros y quiero despertar un espíritu aquí que Dios ha puesto un camino para nosotros es un camino para nosotros llevar para llegar hermanos al destino de esta iglesia voy a decirlo otra vez miramos el futuro pero el futuro tiene un destino oh popularmente hace unos como unos 8 años para atrás y como 8 o 10 años atrás de eso donde se hablaba de que mi destino predicaban de mi destino my destiny that's your destiny ya no se oye nada del destino ahora es give me a word ajá dame una palabra es lo que yo quiero hermanos así como querían llegar a su destino donde están esos esos predicadores hoy yo no se donde está eso del destino que pasó Dios cambió que no es la palabra oye que no es la palabra incambiante incambiable dice que el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán y la iglesia todavía tiene un destino y es como tiempo que alguien aquí empiece a mirar cuál es el destino de esta iglesia alguien diga yo soy la iglesia amán ayúdenme alguien diga yo soy la iglesia y esta iglesia tiene un destino sabemos sabemos el camino me están oyendo sabemos a dónde vamos alabado sea el nombre de Jesús apládate al Señor y deja que estas palabras que penetren en la unción de la bendición de mil veces más igual como sanción la unción proveía para él la fuerza y la autoridad para derrotar nuestros enemigos el diablo y todos sus demonios y todas las tinieblas igual que el aceite de la mujer viuda la unción va a infundir lo que nosotros tenemos nuestras habilidades y dones y nuestros talentos y nuestras financias Dios la va a convertir en una provisión para una vida el don que tú tienes no es nomás para que tú lo traigas para cuando tú lo quieres las almas están perdidas la meta de nosotros son ellas me están oyendo él siempre dijo ir y hacer discípulos y así como Jesucristo alimentó a las multitudes con la unción de la bendición de mil veces más eso fluirá por medio de nosotros ya así como Jesús satisface aquellos con hambre y sed de justicia la unción de la bendición de mil veces más va a fluir por medio de nosotros y así haremos accesible a Cristo en nosotros a todos aquellos con hambre y sed de Jesús la Biblia dice que ellos serán saciados como a través de una unción yo hablo esta mañana acerca de la unción de mil veces más el propósito de la unción de mil veces más Dios tiene varios propósitos en el libro de jueces ahí en el siete Gedeón y el ejército de treinta y dos mil listos para pelear con los medianitas y los amalaquitas cuando el ángel se le aparece diciendo y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente entonces le respondió a Dios mío con que salvaré yo a Israel y aquí que mi familia es pobre y en Manazes y yo el menor en la casa de mi padre Gedeón me están oyendo aquí ni se ha dado cuenta de que Dios lo está uniendo a la unción de mil veces más él está quejándose él está ciego él tiene fe del mundo me están oyendo y le dije y le dice deshace de todos esos soldados y con trescientos y uno que fueron ungidos por Dios me están oyendo bajo la unción de la bendición de mil veces más trescientos hombres me están oyendo hacen la obra de treinta y dos mil hombres me están escuchando todavía hermanos hombres y mujeres ungidos con la unción que yo estoy predicando en esta tarde me están escuchando todavía déjeme doy un poquito más en jueces 15 14 15 dice y así que vino hasta leí los filisteos salieron gritando a su encuentro pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que también en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos entonces Sansón dijo con la quijada de un asno un montón dos montones con la quijada de un asno asno mate a mil hombres me están oyendo con la unción de la bendición un solo hombre mató a mí mi pregunta para ti ahora te quiero preguntar personalmente será posible hacer esto en lo natural claro que no pero con la unción de la bendición de mil veces más y que de David cuando era niño se acerca al niño y ese niño mata al león y también al oso y cuando nadie más pudo matar a un gigante el canto dice así y cuenta la historia Saúl mató a mil y David a su diez mil como lo hizo con la unción de la bendición de mil veces más que de los hombres de valor de David un solo hombre llamado andino mató a ochocientos hombres con una sola espada y ahora estoy llegando a donde quiero llegar San Pablo amonesta diciéndome por los demás hermanos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes en esta mañana mi mensaje decidí que iba a dejar que el Espíritu Santo hiciera con ustedes y ahora yo estaba hablando no tanto del de la alabanza y todo lo que hacemos en un culto evangelístico mi meta era habrá alguien aquí yo quiero saber si hay jóvenes varones hombres que sienten que Dios te ha llamado para predicar el evangelio y tú sabes que Dios tiene un llamado para ti en este lugar hay hombres que necesitan que necesitan de responder si tú eres uno de esos hombres un joven ponte de pie primero que todo ahí párate donde estás pónganse de pie rapidito quiero saber quiénes son más de este lado más hay más todavía no acabo dame un momentito ok he hablado con mi voz has sentido has sentido mi corazón has entendido la carga porque la la miez es mucha yo te he llamado a ti yo te calificaré a ti porque yo soy Dios yo soy el que hace y deshace y a ti te he llamado para que respondas el llamado que yo te he hecho si tú eres ese hombre vente para el frente ahorita mismo apriétense porque vamos a ser varios llamados vente vente y no olvides este compromiso porque Dios va a levantar muchos y muchos van a predicar mírate con la unción de la bendición de mil veces más quien más acérquense apriétense porque necesitamos un lugar en el altar levanten sus brazos y en su propia manera quiero que ustedes empiecen a orar no más oren no se muevan porque ahorita voy a soltar las palabras más hombres vengan vengan todos los que tienen que venir este es un llamado de Dios no se muevan Ahora todas las amas. Que se unen a este ministerio, pónganse de pie y salgan de donde están y vengan al compromiso. Almas, 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 almas. Todas las damas. Sí señor. Hombre de Dios, levanta tus brazos y ahora préstate, préstate, comprometete con Dios. Dile Dios mío, aquí estoy yo. Mírame señor, tú sabes que yo lo anhelo. No es que sabemos cómo hacerlo todo señor. Todo lo que sé es que tú me has llamado. Señor ayúdame para ayudar a mi iglesia. Ayúdame señor para ayudar a mi pastor. Señor que Él me mande y a donde quiera que Él me mande, yo iré. Cuando Él imponga sus manos sobre mí, yo saldré. Pero saldré con la promesa de la unción, de la bendición de mil veces más. Sí señor, levanta tus brazos una vez más en alto. Los músicos van a tocar y quiero que sueltes ahora el poder que está dentro de ti. En el nombre de Jesucristo de Nazareta. Abre tu boca y alaba a Dios. A la mochocotolobosatalamajaya. Abre esa boca y alaba a Dios. A la mochata si tienes el Espíritu Santo. Aleluya, empieza a orar en el Espíritu con gemidos que no pueden ser hablados. Donde el Espíritu mismo hace intercesiones por nosotros con gemidos que no pueden ser hablados. Abre tu boca ahora los pastores que están aquí. Si pueden venir a ayudarme a poner manos en cada uno de estos hombres. Háganlo rápido, pongan manos en ellos. Pastores vengan a ayudarme. Aleluya. Pastores vengan a ayudarme, pongan manos. Ministros, pongan manos sobre estos hombres. La unción de la bendición de mil veces más. Ustedes van a ganar muchas almas. A la mochata van a aprender cómo hablar palabras de profecía. Profeticen sobre su ciudad, profeticen en sus células. Hable palabras proféticas a su familia. En el nombre de Jesús. La profecía es algo poderoso. La unción es algo poderosísimo. En el nombre de Jesús. La unión es algo poderoso. La unión es algo poderoso. Hay gran necesidad. Y pocos obreros al campo van. A la mochata suelta esas lenguas. O lo mochata esto se tiene que hacer en el Espíritu. O lo mochata eso tiene que ser obra del Espíritu. Sí, Señor A la bachata, a la bachata, a la bachata Envíame aquí Envíame a mí Envíame aquí Envíame a mí Yo iré por aquello Que vagan sin ti Sí, Señor Ahora voy a soltar la palabra de fe Abre tu boca, alaba a Dios Y en el nombre de Jesús Que la unción de la bendición De mil veces más Reste sobre vosotros Abre la boca y alaba a Dios Que vagan sin ti Envíame a mí Eso, 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 háblalo Eso A la bachata, a la bachata And a la bachata And a la bachata And a la bachata Aleluya Deja que el Espíritu Santo mismo Haga intercesiones Por vosotros Por vosotros A la bachata Y la necesidad Deja que el Espíritu Santo Haga intercesiones Por vosotros Aleluya Deja que el Espíritu Santo mismo Haga intercesiones Por vosotros Habrá el Espíritu Santo mismo Oh, sí, el llamado, el llamado de Dios Hermana, el llamado de Dios está sobre nosotros Él llama, Él llama Sí, Dios llama Dios califica, aquí te está calificando Bajo la unción de la bendición de mil gracias más Dios llama, Dios califica Que vayan sin mí Teme aquí, envígame a mí Comprometete Voy a empezar, voy a predicar Voy a hablar de Dios Voy a poner manos Voy a enseñar Oh, un instrumento Un instrumento Mamá, préstate Mamá, préstate a Dios Sister, hermana, préstate a las manos de Dios Hermana, la opción de la bendición de mil veces más sobre ti Yo iré Háblalo, háblalo, háblalo Asegura que esto llega profundo Deja que te entre profundamente Que penetre tu vida Que penetre tu corazón Que penetre tu alma Que penetre tu ser Es el llamado de Dios Es el llamado de Dios Sí, levante esa voz una vez más Aleluya, no te canses Tienes que entender Tienes que entender Lo que está pasando aquí Ese es el llamado de Dios Este no es un llamado al altar Este es un llamado de Dios Hoy mucho se pierde Y te unge Te califica Vagan como ovejas Sin paso Los que Dios llama Él califica Sí, Señor Sí, Señor Pasa que en el que decir Yo todo lo puedo En Cristo que me fortalece No tengo toda la educación No tengo mucha enseñanza Pero lo que tengo lo voy a dar Bendíceme, Señor Fújeme Con la unción De la bendición De mi gracia Ven de ti 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 Yo iré por aquí Dile que sí Dile, dile audiblemente Sí, Señor He entendido, mi amado Sí, Señor He entendido lo que me hace amado Lo entiendo, Señor Lo entiendo Estoy bajo de profecía Voy a buscar las almas Voy a buscar a los perdidos Mi propósito será lo perdido En los perdidos Que vagan sin ti Ven de 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 ti Una vez más levanta tus brazos Ven de ti Ven de ti Levanta los brazos Entretene al Espíritu Santo Que está aquí Siéntelo por tus manos Por tu interior Levante esos brazos Manténlo Aprende a entretener El Espíritu Santo Este momento es distinto Este día es distinto Este culto es distinto De todos los cultos En esta conferencia Es el llamado de Dios Es el llamado de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ese es un hombre El Espíritu Santo